Esta es la tarde en el continente americano, cuando anochece en Europa y amanece en Asia. Así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a La Tarde, NNTN24, el canal de las Américas. Soy y Dania Chirinos, como siempre un gusto y un compromiso acompañarles cada día. ¡Libertad! 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 ¡Gloria al chavo pueblo que el fujo lanzó! ¡La ley que se da un abrigo y honor! La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, culmina hoy una visita de tres días en Venezuela. Sus actividades en la mañana de hoy comenzaron temprano en el Palacio Federal Legislativo, en el Congreso, con el presidente interino Juan Guaidó. El mandatario encargado celebró su presencia, agradeció la atención a la situación de Venezuela, pero además dejó escapar ciertas críticas con las formas. Dijo que le habría gustado que Michelle Bachelet hiciera más visita de campo. Recordemos que la representante de Naciones Unidas, quien se reunió primero con representantes del madurismo, no visitó en esta ocasión las cárceles ni los hospitales de Venezuela, como lo reclamaba buena parte del pueblo venezolano. En el saludo de la oficina, la permanencia de la oficina de la alta comisionada de derechos humanos en Venezuela, hablamos del seguimiento a los casos de la liberación de presos políticos, se habló en materia de derechos humanos. Para nosotros y nuestro planteamiento, el derecho a elegir, el derecho a vivir con dignidad en democracia, pasa por una decisión libre. Ese fue nuestro planteamiento. El planteamiento que trajo la alta comisionada de derechos humanos tiene que ver con la oficina de atención, seguimiento a la violación de derechos humanos, el seguimiento que le van a hacer, al informe que se va a presentar el próximo 5 de julio ante las Naciones Unidas, y cómo hacerle seguimiento, acompañamiento para prevenir la violación de derechos humanos. Para nosotros los venezolanos es muy claro, cuando el 90% de la población quiere cambio, cuando casi ya el 20% de la población ha migrado, cuando el 25% de la población está en emergencia humanitaria compleja, es decir, casi la mitad del país está hoy vulnerable. Por supuesto que nos habría gustado que estuviera un poco más en campo, sin duda alguna. Para nosotros es bastante nutritivo, cada vez que giramos, cada vez que acompañamos, cada vez que solucionamos, cada vez que podemos aportar un granos de arena, también lo quería seguir, entiendo, por lo corto de la agenda, fue la dinámica que se presentó, pero por supuesto nos habría gustado un poco más de, digamos, visita de campo. Son las 4 y 10 minutos de la tarde. En el transcurso del día se han producido varias protestas, al igual que ayer, en torno a la visita de la alta comisionada de los derechos humanos. Estas visitas, perdón, estas protestas se han producido mientras transcurren las últimas horas de la representante de la Organización de Naciones Unidas en Venezuela. Familiares de víctimas de la represión, allegados a los presos políticos, dirigentes de diferentes ONG, han seguido protestando en las calles de Caracas el día de hoy. Frente a la sede del PNUD, recordaron las condiciones de reclusión de los detenidos y las constantes violaciones a los derechos humanos. Este que voy a compartir con ustedes es un informe de Oliver Fernández, allí, en Caracas, en el lugar de la noticia, el día de hoy. Los ciudadanos se apostaron desde muy temprano frente a la sede de la ONU en Caracas. La ley es quedando la virtud de la ONU. Esas madres que han perdido a sus hijos llegaron con los coches vacíos a la sede diplomática clamando justicia. Catiusca Camargo los ha visto morir. Asegura que el régimen nunca podrá ocultar su indolencia. Simbolizan los niños que han fallecido por este sistema corrupto que nos ha arropado por tantos años, por la falta de medicinas, por la falta de alimentos. Significa esos niños que han tenido que partir. Los coches vacíos se deben llenar de esperanza, de acciones concretas. De lo contrario, Venezuela se quedará sin jóvenes. Simboliza ese llamado a atención, que si no hacemos algo en este instante, nuestro país, esta generación va a envejecer sola. Yo siempre digo que ni cuando yo nací, yo nací en un ranchito, ni cuando yo nací en ese ranchito con pobreza extrema, yo me sentí tan pobre. Tan pobre de ver tanta carencia. Jamás vi a tanta gente pedir comida. A vecinos tocar la puerta porque no tienen nada que comer. Eso jamás yo lo había visto. Víctimas de la represión, familiares de los jóvenes asesinados, las madres de los niños que han muerto a causa de la falta de medicinas, todos al unísono gritaron basta ya. También asistieron quienes pudieron conversar con la doctora Michelle Bachelet. Esto les dijo. Abogaré primero para que se sepa en el mundo este desastre que hay con la salud en Venezuela. Y nos dijo, yo también fui maltratada y, ¿cómo se llama? Y torturada. Cuando ella dice, yo también fui, está haciendo un reconocimiento implícito de que aquí se están haciendo torturas en el Estado venezolano. Ella estaba al tanto de todo lo que pasaba en este país, que no hacía milagros, pero que estaba comprometida con apoyarnos desde su alta investidura para defender los derechos humanos y apoyar con su equipo que se queda aquí. La doctora Michelle Bachelet le dio la oportunidad a las víctimas de contar la historia de la crisis humanitaria compleja. La diputada Manuela Bolívar asegura que a la diplomática le quedó claro que en Venezuela impera un régimen que persigue y asesina. Un régimen que oprime, persigue y asesina a quien hoy exige derechos. Sea derechos políticos, sea el agua o sea la seguridad. La alta comisionada también escuchó cómo se ha violado el derecho humano a estar informado. Incluso el caso de NTN24 que fue sacado del aire en el año 2014. Justamente hablamos de casos como el de NTN24 y otros medios de comunicación que han sido sacados del aire de manera arbitraria, a quienes no se les ha garantizado el derecho al debido proceso. Los familiares de los desaparecidos en alta mar huyendo de la crisis también exigieron una respuesta. Están desesperados. Doloroso. Es doloroso. Se fue triste. Se fue triste. Solo sé que se fue triste. Solo se despidió de nosotros. De mi mamá, de mi abuelo y de mí. Luego de esta visita de la doctora Michelle Bachelet a Venezuela, los venezolanos solo esperan que en lo inmediato se han escarcelado los denominados presos políticos también, insumos y medicamentos para los hospitales y que los venezolanos puedan elegir un nuevo presidente libremente. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN24. Gracias a Oliver Fernández. Gracias por la cobertura que nuestros equipos han tenido en Caracas de esta visita y que continúan además teniendo. Si bien Michelle Bachelet no visitó cárceles, tampoco hospitales, sostuvo encuentros con familiares de víctimas de la represión, familiares de presos políticos, defensores de derechos humanos y representantes de diferentes ONGs que hacen vida en Venezuela, como acabamos de oír algunos de los testimonios de las personas que ayer pudieron encontrarse con la alta comisionada. En esta parte del programa quiero darle la bienvenida a Susana Rafali, nutricionista, asesora a la respuesta humanitaria de la Fundación Caritas de Venezuela. Y además quiero darle las gracias porque sé que ha corrido y hemos hecho un esfuerzo inmenso para poder conversar con ella porque las comunicaciones en Venezuela no son lo más fácil en este momento. Susana, gracias por acompañarnos. De nada, y Dania, sí, está trancada la ciudad, hay concentraciones de despedida para la alta comisionada y están los bachilleres graduándose con la ciudad tomada también. Sí, y bueno, y las comunicaciones entre el Internet y todo lo que sabemos y que a diario sufrimos en el programa en nuestras comunicaciones con Venezuela. Susana, quizás comenzaría preguntándote, ¿qué deja la visita de Bachelet desde tu perspectiva y tomando en cuenta lo que hasta ahora ha pasado? Sí, yo, mi primer impulso, y Dania, y por la intimidad que siempre nos das en tu programa, mi primer impulso es contestarte desde el humano, como mujer venezolana. Yo siento que uno de los principales valores de esta visita es habernos sentido escuchados con tan altísimo nivel de humanidad, de respeto, de solemnidad. Yo, no esperábamos esto, nos esperábamos cuando menos una mujer por la investidura de su cargo en su sitio formal. Nos recibió una mujer profundamente agradecida por tener un espacio con nosotros. Nos apreció muchísimo la información consignada y nos animó a continuar. Además, se la veía profundamente conmovida. Yo te diría que es una de las personas más tristes que he conocido. Es una mujer que lleva una historia encima que es evidente y desde allí nos escuchó. Así que el primer valor de esta visita es habernos sentido escuchados casi por un igual. La segunda es que no fue unidireccional. Nosotros no nos reunimos a consignarle una información y ya. Fue una reunión de trabajo en la que ella estuvo allí sentada con nosotros. Yo dejé la Universidad Metropolitana a las siete y media de la noche y ella continuaba allí con tres reuniones más y nos explicó en detalle, pero con una simpleza suprema, lo que está dejando abierto tras su paso, que era lo que esperábamos. Una delegación de su oficina con presencia directa en el país, pero no solamente con presencia directa, sino con un lugar dentro del sistema de Naciones Unidas aquí con nombre y apellido. No estoy hablando del nombre y apellido de las dos personas que van a estar. Estoy hablando de que son dos oficiales de la oficina, la Alta Comisión de Derechos Humanos en el sistema, cosas que hasta ahora no se había podido hacer o en ese sistema hay varias personas allí trabajando con otro cargo, porque aquí no se pueden mencionar ciertas palabras. Así que este viso de deslegitimidad y tener por primera vez después de 18 años esperando un mecanismo directo de monitoreo y protección de los derechos humanos de ese calibre en el país es en verdad para los defensores de derechos humanos un logro extraordinario, que apreciamos y que valoramos y sobre todo que vamos a saber usar en respaldo de lo que estamos haciendo y para nuestras propias capacidades. Desde esa intimidad, que además agradezco que menciones, hay un par de cosas que te quiero preguntar. ¿Por qué te impactó la tristeza de la mirada de Bachelet? Porque me llamó la atención cuando pusiste esa frase en tu cuenta de Twitter. Yo no te sé explicar, Iridania. Quizás lo primero es que yo me esperé una reunión masiva, multitudinaria, como lo fue. Creo que también lo que sucedió es que si Bachelet no hubiera podido llegar, lo que pasó en la Universidad Metropolitana fue extraordinario. O sea, fue por primera vez todas las víctimas con sus organizaciones, que somos nosotros, unidos en una sola plaza, con aquella energía esperándola. Y cuando entró un grito solemne de justicia, un grito solemne de libertad, entonces entramos todos muy movilizados con eso. Yo te puedo decir, porque uno puede escuchar, tú nos puedes escuchar una declaración hoy sobre el VIH-Sida, una declaración mañana sobre los de la diálisis, una declaración en la semana que viene sobre el preso político, pero cuando te toca escucharlo, en dos horas todos juntos, fue casi sinfónico. O sea, ahí no quedó un solo dolor que no estuviera representado. Y es cuando uno dice, Venezuela tiene una red de... Venezuela tiene quien la quiere y quien la defiende. Entonces, con ese estado de ánimo entramos. Y luego entra esta mujer, extraordinariamente silenciosa, como si fuera una más de nosotros, y se siente en una silla. Te puedo decir, te puedo dar este detalle. Puso su cartera en el suelo, juntó sus dos pies, juntó sus manos y comenzó a hablarlo. Y yo digo, ¿esto qué es? Esta es la alta comisionada que estamos esperando. una mujer extraordinariamente corriente, accesible, y a pesar de la multitud, tuvimos oportunidad de hacer varias veces contacto visual con ella y se le nota profundamente conmovida con lo que escuchó antes de llegar hasta allí. Y lo que te puedo decir es esa mirada con un dolor enorme que yo diría que no es solo por Venezuela, sino lo que le ha tocado ver y escuchar en su cargo y en su propia vida, diría yo. Yo me quedé con la sensación de una mujer muy conmovida, muy tocada, en verdad. Susana, ¿establecieron alguna línea de trabajo, algún compromiso de su parte? Es decir, ¿dijo algo de qué hacer con todo esto que estaba recibiendo y que estaba sintiendo, ¿no? Sí, ella se expresó, dijo que es inadmisible, que le ha tocado escuchar cosas muy fuertes. Me llama la atención porque todos al unicio hay una petición que se repite en todas las voces y que ella nombró, nombró con su propia voz y mencionó, por ejemplo, las atrocidades del FAES, como algo que la impresionaba. Como médico pediatra, se mostró muy conmovida con la situación de desnutrición y de retardo del crecimiento que ya estamos reportando con nuestros niños. Mencionó, la vimos, la vimos con los ojos llorosos, con las víctimas del JM de los Ríos, con las madres, los cuidadores de los niños que han muerto, sobre todo en este último mes. La vimos llorar con el padre de Requesens. ¿Qué te puedo decir? Yo pienso que se va empapada, se va con todo en la mano. Entonces, a lo que voy, a la respuesta concreta, porque todavía estoy muy conmovida y se me sale toda la parte romántica, pero en términos concretos, ella fue extraordinariamente lúcida y clara. Y bueno, lo primero, lo primero, viene un informe la primera semana de julio que ya no es más un informe dictado desde aquí. O sea, desde aquí por personas de aquí. Es un informe escrito por ella y por quienes vinieron y escucharon y vieron cosas. Entonces, el informe, a diferencia de sus dos otros informes anteriores, es que va a ser ya exhortos concretos para que cese la atrocidad y la violación a derechos concretos con las evidencias ya recabadas por ella misma. Eso hace una enorme diferencia a reportar un informe con información indirecta. La segunda cosa que mencionó fue dejar sus dos oficiales consignados dentro del sistema de Naciones Unidas que anticipan la apertura de una oficina formal en un par de meses diría yo dijo que era en el corto plazo. Y lo tercero que es muy importante mencionó que había apertura entendemos que cuando ella dice hay apertura es porque es de lo que habló con las instituciones del Estado para que vengan sus relatores especiales por cada uno de los derechos que hay que documentar y esto lo estamos esperando desde el 2002 que vengan los relatores el relator del derecho a la alimentación ya me gustaría que viniera para verificar dice que estos relatores tendrían incluso acceso a las prisiones hablar con los detenidos mira esto de verdad nos llenó de mucha fuerza yo no hablo ya de esperanza terminamos todos con una fuerza enorme y estamos esperando sus primeras declaraciones deben ser en un par de horas yo vengo de la conferencia episcopal la reunión ya había terminado con los obispos y ella debe estar rumbo a Maiketí a dar su rueda de prensa con los periodistas Susana quizás terminar preguntándote ¿ganó Venezuela con esta visita de Michelle Bachelet? quizás ese contacto con las víctimas y con familiares suplió el que no fuera a hospitales y a cárceles o a cementerios pero ese contacto humano ¿pudo suplir eso? claro absolutamente yo con todas las personas que yo vi ahí que tuvieron acceso a hablarle no te estoy hablando de Alfredo Romero no, no, no ella se sentó con la mamá de Pernalete se sentó con la hermana de Vasco de Acosta se sentó y escuchó y lloró con el papá de Requecen y era lo que tocaba para una visita de 36 horas prácticamente realmente la visita a las cárceles a los hospitales que es la visita de verificación no solo la hicieron hace tres meses las personas de su equipo sino la vienen haciendo desde hace dos, tres y cuatro años entonces eso yo creo que para lo que se podía esperar de una visita tan corta fue extraordinariamente completa Susana Rafa te agradezco muchísimo el que compartieras con nosotros esta tarde y desde ese lado humano que evidentemente creo que es lo más valioso de esta visita de Bachelet de ese contacto cara a cara que pudo tener como bien lo ha señalado con la mamá de Pernalete con la hermana de Vasco de Acosta con el papá de Requecen y con tantos otros que seguramente tuvieron la oportunidad de estar allí ayer claro y Dania yo quiero cerrar diciendo Bachelet no vino a traer ayuda humanitaria no vino a cambiar el cuadro de gobierno ella no vino aportando soluciones dentro de lo que cabe en su mandato que es hacer visible la atrocidad que está pasando aquí que es exhortar un cese de las violaciones de derechos humanos y que es hacer un monitoreo de derechos humanos y de mecanismos de protección la visita quedó más que cumplida porque quedamos después de dos décadas de pedirlo con el mecanismo abierto en el país para eso pues enhorabuena gracias Susana un abrazo hasta luego gracias a ti Dania hasta luego buenas tardes son las 5.28 minutos hora Costa Este en los Estados Unidos más adelante vamos a retomar este tema más adelante vamos a poder conversar con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch con la madre de una de las víctimas que también estuvo la oportunidad de estar allí con Michelle Bachelet y por supuesto nuestro reportero que está atento a las declaraciones que desde el aeropuerto va a emitir la alta comisionada de los derechos humanos pero ahora revisamos otros temas que hacen parte de esta agenda informativa es noticia la petición de los expresidentes de Colombia Ernesto Samper de Chile Eduardo Frei de Ecuador Jamil Mawad a Michelle Bachelet en su visita a Venezuela para los 13 mandatarios es importante que el informe del alta representante de la ONU sirva para solucionar de alguna manera la crisis humanitaria este es un informe de Marcelo Mocayo en Madrid hola que tal saludos para ustedes en la tarde amigos televidentes desde la capital española los expresidentes de Chile Eduardo Frei del Ecuador Jamil Mawad y de Colombia Ernesto Samper consideran que con el informe que haga Michelle Bachelet luego de su visita a Venezuela la ONU ya debería tomar cartas en el asunto para buscar una solución a la crisis venezolana desde Madrid este viernes tres expresidentes latinoamericanos se pronunciaron sobre la visita a Venezuela de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet para el expresidente colombiano Ernesto Samper el informe que presente Bachelet luego de su viaje deberá servir de antecedente para que los dos sectores venezolanos sentados en Oslo puedan alcanzar acuerdos va a ser muy útil la visita de la Bachelet porque vamos a encuadrar el problema de Venezuela donde debe estar encuadrado que es la situación humanitaria la situación de los migrantes la situación de la población de su parte el expresidente chileno Eduardo Frei espera una acción del Consejo de Seguridad de la ONU para evitar que en Venezuela haya un gran conflicto una situación terminal que puede reventar de cualquier manera o de mala manera en un narco estado que ya representa no solamente un riesgo y un peligro para toda Latinoamérica sino que para la comunidad internacional para el expresidente ecuatoriano Yamil Maguat es importante preguntarse qué pasará luego de la visita de Bachelet a Venezuela sobre todo porque considera que los diagnósticos sobre la situación del país están ya agotados ese informe es muy importante la presencia de ella es muy importante y basta con que la comisionada para derechos humanos esté en un país para demostrar que hay problemas de derechos humanos en ese país televidentes de la tarde y estas declaraciones de estos tres expresidentes se dieron en el marco de un evento organizado por el Centro Internacional de Gobierno y de Comunicación Política de la Universidad Camilo José Cela este es el informe para la tarde Marcelo Moncayo NTN24 Madrid es noticia el presidente de Brasil Jair Bolsonaro quien lleva solo 5 meses en el poder y ya habló de la posibilidad de aspirar a la reelección así lo dejó ver en una multitudinaria movilización en Sao Paulo denominada Marcha por Jesús organizada por las iglesias evangélicas movimientos cristianos respaldan al dirigente ultraconservador desde su campaña en su intervención el mandatario de Brasil agradeció a los cientos de asistentes por su apoyo electoral en los comicios presidenciales del año pasado si hay una reforma política significativa puedo descartar la posibilidad de reelección puedo hacerlo pero ahora si no hay una reforma política significativa y si la gente la quiere estaremos allí para continuar Brasil por encima de todo Dios por encima de todos el presidente de los Estados Unidos ordenó un ataque contra Irán como represalia por el derribo de un dron en el estrecho de Hormuz Donald Trump dice que suspendió el plan minutos antes de ejecutarlo el mandatario argumentó que abortó el ataque para salvar la vida de unas 150 personas que habrían estado en peligro según le advirtió un general de Irán también habría organizado una acción contra un avión estadounidense con 35 personas a bordo pero tampoco la ejecutó en Nueva York Alejandro Rincón con el reporte Alejandro hola feliz tarde de viernes para todos el mundo entero durante las últimas horas prácticamente contenía la respiración había ansiedad en toda la comunidad internacional por saber si por primera vez en los últimos 31 años de historia habría hostilidades directas entre los Estados Unidos e Irán parecía inminente la posibilidad de un ataque en particular por una declaración que trascendió el jueves del presidente Donald Trump recuerden estas palabras primero como contexto para tener en cuenta lo que ha sucedido en las últimas horas obviamente ustedes saben no vamos a estar hablando mucho de esto vamos a averiguar qué pasó ellos cometieron un error como lo adelantó el New York Times en la noche de el jueves Estados Unidos sí planeó un ataque contra Irán como respuesta al derribamiento de un dron en aguas del Golfo de Oman los aviones estaban en posición los buques también estaban listos pero el presidente Donald Trump a sólo 10 minutos de que empezara ese contraataque decidió no hacerlo en la mañana de hoy confirmó el titular del despacho Oval que la decisión estuvo justificada por el costo humano de ese contraataque por lo menos 150 personas habrían fallecido por cuenta de él ese ataque selectivo está orientado contra bases de lanzamiento de misiles y también algunos radares de Teherán ese mismo ejercicio de contención al parecer lo ha ejercido Irán que aseguró haber tenido en algún momento en la mira a un avión de los Estados Unidos cargado o con 35 personas a bordo entre tanto mientras parece que los Estados Unidos e Irán evitan el curso de colisión directa la realidad es que los analistas no descartan que pueda seguir este curso de tensión máxima en el Golfo Pérsico temen los analistas sobre todo que en caso de estallar una verdadera confrontación entre ambas partes haya una desestabilización mayor en todo Oriente Medio Irán quizás sea débil en sus fuerzas militares tradicionales comparado con Estados Unidos pero en una guerra asimétrica si va a evolucionar ellos tienen personas que trabajan para ellos en Líbano Esbolá en Siria en Irak tienen también en Gaza Hamas tienen incluso en Afganistán mientras nosotros avanzamos hacia la normalización desde el pasado mes de abril la tensión entre los Estados Unidos e Irán no ha parado de escalar y llegamos a este punto en donde parecía inminente una agresión y al menos por ahora no puede descartarse del todo aun cuando tanto Washington como Teherán han dado muestras de que están evitando al máximo este tipo de ataques u hostilidades mutuas entre tanto la Organización de Naciones Unidas el principal organismo a nivel internacional que se supone vela por la paz y la seguridad internacionales no ha hecho nuevos pronunciamientos alrededor de lo sucedido en las últimas horas el secretario general Antonio Guterres quien ahora mismo se encuentra en Ginebra no quiso entregar palabras justo cuando parecía inminente esa agresión entre los Estados Unidos e Irán en tanto que se ha conocido que Estados Unidos ha pedido al Consejo de Seguridad para el próximo lunes una sesión urgente de consultas pero a puerta cerrada para analizar cómo avanzar y tratar de resolver la situación de tensión máxima en el Golfo Pérsico es todo lo que tenemos para ustedes por ahora continúen con más en la TAP gracias Alejandro gracias por la información saludamos en esta parte del programa Guillermo Pacheco Gaitán él es experto en temas de seguridad internacional y defensa señor Pacheco bienvenido buena tarde buena tarde un gusto estar con ustedes ¿cómo interpretamos estas órdenes y contraórdenes de ambos lados? uno puede pensar ¿se miden Irán y Estados Unidos? mira yo creo que exactamente lo que están haciendo es un tipo de disuasión dependiendo de sus medios y capacidades o sea de hecho el que no se haya producido esta guerra ante una actitud irreflexiva por decirlo así de Irán o declaraciones enérgicas de algunos integrantes de la administración del presidente Trump ha sido el mismo presidente Donald Trump entonces creo yo que hay cosas que hay que tomar en cuenta en este proceso porque no va a haber una bajada una escalada por decirlo así va a ser para arriba mientras no creo que lleguen a una guerra como tal a un enfrentamiento como tal hay mucho que perder en eso si no además ambos países han dicho que no quieren una guerra pero si no se llega a una guerra ¿por qué se escala la tensión? Mira al final de cuentas tenemos que entender que hay acciones geopolíticas geoestratégicas de cada uno de los estados obviamente Irán tiene también su situación regional respecto a su geopolítica porque los mismos vecinos temen en Irán acciones nucleares y no lo ven bien que Irán tenga potencial nuclear Estados Unidos lo que está haciendo también es siendo la potencia que es entonces el presidente Trump por ejemplo creo yo desde mi punto de vista que frenó ese ataque porque al final de cuentas él tiene que cuidar dos aspectos importantes la primera es que dicha actitud o sea ir a un conflicto armado ahorita con Irán vulneraría los instintos y promesas que él ha hecho a su electorado de que no va a haber un nuevo conflicto y por eso en Oriente Medio y por eso él retira las tropas de Irak y Afganistán y el segundo punto es que podría en algún momento él dedicarse a otras áreas geoestratégicas de mayor importancia para Estados Unidos y no desgastarse en una nueva guerra en el Oriente Medio entonces el aspecto político por una parte porque él este martes anunció que va a la reelección determina una de sus acciones y por otra el hecho de que el tema con China el tema con Rusia le toma a él mucho tiempo y prefieren mejor no desgastarse en ese momento y fue lo que en su momento él le dijo al entonces encargado del departamento de defensa Shanahan para no ir a un conflicto directo con Irán a pesar de lo que pasó el jueves con el derribo del dron es decir no tener varios frentes abiertos ahora señor Pacheco hoy se publica un mapa donde cada uno ubica al dron para justificar argumentos es decir tanto Irán como Estados Unidos no hay manera de establecer donde se encontraba el dron si mira definitivamente cada uno va a defender evidentemente tenemos los los radares que nos van a poder determinar la ruta que siguen cualquiera el problema que se tiene es la cantidad de drones que se pueden dar pero sí definitivamente existe la tecnología como para poder determinar en dónde está por eso es lo que lo que hizo Irán Irán presentó las pruebas a la embajada de Suiza recordemos que Suiza es la que lleva los intereses comerciales y los intereses políticos de Estados Unidos en Irán porque no hay embajadas a partir de que las relaciones están rotas Irán dice tener las pruebas de que el dron violó la territorialidad de su país entonces por ello ellos hicieron lo que hicieron y fueron las pruebas que le entregaron a la embajada europea para probar que sí hubo violación de su territorio aun cuando Estados Unidos mismo pueda decir que no lo hizo y pueda tener también las pruebas de decir que no violó su territorialidad señor señor pacheco le agradezco mucho estos minutos con nosotros en ntn 24 buena tarde para usted buenas tardes y a ustedes gracias por la oportunidad gracias gracias una vez más y ya que mencionamos al presidente trump pues nunca deja de sorprender en su cuenta de twitter hace pocos minutos publicaba este video el video termina diciendo trump forever o trump por siempre aunque da para muchas interpretaciones tomando en cuenta que se trata de una animación simulando la revista time simulada por la revista time podría el presidente insinuar que será elegido persona del año hasta el final de los tiempos human right wash ha presentado hace unos días un informe titulado brutal represión torturas tratos crueles y juicios fraudulentos contra manifestantes y opositores en nicaragua esta ONG ha pedido que los gobiernos de latinoamérica canadá estados unidos y europa impongan sanciones individuales a altos funcionarios nicaragüenses implicados en graves violaciones a los derechos humanos para hablar sobre este informe quiero saludar a tamara tarasiuk abogada senior para las américas de human right wash tamara bienvenida buena tarde muchas el informe lo que hace es documentar la tremenda brutalidad de las fuerzas de seguridad y los grupos armados en nicaragua no solo en las calles que dejaron la represión dejó más de 300 muertos 2000 heridos sino que además lo que nosotros documentamos en este informe es la extrema brutalidad dentro de los centros de tensión casos de tortura con simulacros de ahogamiento shocks eléctricos violaciones sexuales golpizas brutales y unos procesos judiciales totalmente viciados contra opositores y lo que nos deja este informe es una evidencia clara de que no hay ningún interés por investigar estos abusos que las decisiones del gobierno nicaragüense de liberar a los presos políticos no solucionan la situación en el país muchos de ellos están en arresto domiciliario siguen sujetos a procesos penales y hace falta una enorme presión internacional ¿Este informe Tamara fue realizado en terreno? Sí este informe que es un informe que nos llevó varios meses casi un año se basa en entrevistas que hicimos en Nicaragua y en Costa Rica donde hay decenas de miles de nicaragüenses que salieron del país y también hicimos otras entrevistas con gente que sigue en Nicaragua antes y después del viaje de investigación el informe propone aplicar sanciones sostiene que este es el único lenguaje que entiende Daniel Ortega así es de hecho las liberaciones que hemos visto en el último tiempo son producto de la presión internacional pero no ha sido suficiente el informe incluye a siete nombres incluyendo a Daniel Ortega que son quienes lideran las fuerzas de seguridad o los centros de detención donde cometieron las torturas y nosotros le estamos pidiendo al gobierno de Estados Unidos al gobierno de Canadá a los gobiernos latinoamericanos y a la Unión Europea que sancione con prohibición de entrar al país y congelamiento de bienes a todas estas personas sí leí que son sanciones individuales que abarcan digamos una línea de mando de funcionarios policiales Tamara parafraseando el título de una película bastante conocida sin sanciones no hay paraíso así es y otro punto que es muy importante que es muy llamativo además que encontramos en nuestra investigación es que si tú miras el presupuesto de la Policía Nacional para el 2018 que fue el año donde ocurrió esta brutalidad tremenda en las calles y empezó la remitida contra opositores la gran mayoría del presupuesto de la Policía Nacional viene de afuera de una donación de la Unión Europea de fuentes extranjeras y esto hace que la segunda recomendación que nosotros hacemos en este informe es pedirle a estos donantes internacionales que no le den ni un centavo más a la Policía nicaragüense hasta tanto no cese 100% la represión yo te escucho y me pregunto ¿cómo ocurren estas cosas? es decir ha pasado un año del pueblo nicaragüense en la calle de los presos políticos las torturas las denuncias ¿es que no se dan cuenta? ¿es que no perciben lo que ocurre y siguen dando dinero a la policía? es llamativo y es bastante triste la poca atención que recibe Nicaragua a nivel internacional nosotras hemos hablado varias veces de la situación en Venezuela que evidentemente es muy trágica y nos preocupa a todos pero ha opacado esta brutalidad que hay en Nicaragua que es realmente grave hay algunos aspectos de la represión en Nicaragua que nunca yo no había visto en mis 10 años cubriendo Venezuela como por ejemplo una orden expresa a los hospitales públicos para que todos los hospitales públicos le negaran tratamiento médico a los manifestantes y a las personas que salían de los centros de detención torturados entonces tenemos casos de decenas de médicos en Nicaragua que desafiaron estas órdenes igual atendieron algunos manifestantes que habían sufrido heridas o habían sido torturados y terminaron exiliados por haber ejercido la medicina es decir Tamara Ortega superó en perversidad a Maduro es difícil rankear el nivel de perversidad y nosotros tratamos de no hacer ranking entre dictadores yo te diría que ninguno de los dos está entre mis personas favoritas en el mundo y si es claro que hay unos aspectos de lo lejos que está dispuesto a llegar Ortega para permanecer en el poder y dañar a su pueblo has dicho que Venezuela o la atención sobre Venezuela opaca lo que ha ocurrido en Nicaragua digamos la comunidad internacional se volcó sobre la crisis venezolana pero ojo cuántos años costó que el mundo mirara a Venezuela con atención y reacción más de 10 la pregunta es por qué la comunidad internacional es tan lente en reaccionar en relación a estos casos de atropello y violación de derechos humanos como lo que ocurre en Nicaragua esa es una buena pregunta la situación es distinta en Nicaragua me parece porque Nicaragua es un país en el cual la comunidad internacional tiene muchas posibilidades de influir más rápidamente porque la policía depende en gran medida de la financiación internacional porque es un país más pequeño que tiene menos relevancia en los foros internacionales y es una pena que no se aproveche esa oportunidad para ejercer una presión mucho más fuerte redoblar la presión sobre el gobierno de Nicaragua para que esta situación no empeore y no tengamos que esperar varios años más para ver qué hacemos con Ortega con su esposa Rosario Murillo que comparte el ejercicio del poder en Nicaragua Tamara Tarasioca abogada senior para las Américas de Human Rights Watch gracias Tamara como siempre por acompañarnos muchísimas gracias y Daniel continuamos con más en la tarde de hoy retomamos el tema de Venezuela la visita de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU Michelle Bachelet hoy deja Venezuela se espera que luego de las reuniones con distintos actores políticos y sociales ofrezca una declaración con el balance de lo que pudo conocer sobre la situación venezolana Michelle Bachelet se marcha de Venezuela según los opositores al régimen con algunos opositores al régimen con una deuda pendiente visitar los puntos neurálgicos de la crisis hospitales cárceles y varios estados que contrario a Caracas viven en la oscuridad por la falta de luz por la desidia del régimen sin embargo otros como Susana Rafali a quien pudimos entrevistar en la primera parte del programa piensan que ese contacto humano con madres que perdieron a sus hijos con familiares de presos políticos con toda esa amalgama de lo que va dejando el régimen con todas esas ONG que actúan en Venezuela eso puede sustituir el no haber ido a los lugares el no haberlos visitado se lleva ese contacto humano vamos a Caracas nuevamente vamos a hacer contacto con Luis Alejandro Laya otro de nuestros reporteros que está entiendo en el aeropuerto de Maiketía Luis buena tarde para ti hola y Daniel muy buenas tardes efectivamente nosotros nos encontramos en el aeropuerto internacional de Maiketía acá se espera que dentro de unas cuantas horas cerca de las 9.30 minutos de la noche podamos tener declaraciones de Michelle Bachelet quien se retira hoy del país a esta hora pues ha comenzado el registro de los periodistas las acreditaciones para poder hacer ingreso vamos a mostrarles un poco la fila que pues ha comenzado a formarse acá de periodistas de distintos medios medios internacionales medios también nacionales medios privados y públicos todos pues acá en esta fila para hacer pues ingreso para poder tener las acreditaciones que estaría dando Casa Militar la seguridad del régimen de Nicolás Maduro para poder ingresar al aeropuerto de Maiketía y poder tener acceso a estas declaraciones que no sabemos todavía ciertamente si será rueda de prensa es decir si podremos hacer preguntas o si simplemente será una declaración de Michelle Bachelet a los medios de comunicación lo cierto es que ya nosotros estamos acá estamos preparados para pues llevar toda la cobertura de estas despedidas por decirlo de alguna manera de Michelle Bachelet de Venezuela a esta hora se espera también la llegada de Michelle Bachelet al palacio de Miraflores en donde se reunirá con Nicolás Maduro esta reunión está prevista cerca de las 6 y media 7 de la noche otros colegas de medios de comunicación que están allá en los alrededores de Miraflores pues han indicado que todavía hasta ahora no ha hecho presencia la alta comisionada de los derechos humanos que más temprano también estuvo reunida con algunos rectores de universidades y con representantes de la conferencia episcopal venezolana una reunión que no había sido pautada o anunciada sin embargo se llevó a cabo pudimos conocerlo por una información publicada por el rector de la universidad católica Andrés Bello el padre virtuoso quien pues indicaba que se había reunido con Michelle Bachelet esta información fue dada luego de que se llevara a cabo esta reunión y también pues bueno nada la parte final de la agenda de Michelle Bachelet en Venezuela y que terminará acá en este aeropuerto internacional en donde también la ONU a través de sus redes sociales ya ha informado que a las 9.30 minutos de la noche hora de Venezuela se darían estas declaraciones a los medios de comunicación y que serían transmitidas también por las redes sociales de la ONU de la Organización de Naciones Unidas esta es parte de la información que nosotros tenemos a esta hora cuando esperamos este proceso de acreditación del que nosotros también vamos a formar parte para poder ingresar y pues nada es la información que tenemos desde Venezuela y con ellos volvemos contigo y Dani a los estudios gracias gracias Luis Alejandro por la información y además los han dejado pasar como los dejaron pasar esta mañana sin empujones tanto la Asamblea Nacional como el Aeropuerto Internacional una pequeña diferencia ¿no? porque hay que ver que les ha costado cubrir eventos dentro del Congreso y sin embargo hoy por arte de Michelle Bachelet no pasó nada más ciertamente también la presencia de funcionarios de Casa Militar ha sido muy distinta a como es en otros eventos ha sido bastante más abierta han sido mucho más diplomáticos por decir alguna palabra con nosotros con los medios de comunicación esta mañana el acceso fue sin muchas limitaciones tal como como lo comentabas al Palacio al Palacio Legislativo en la mañana de este día fue sin ningún tipo de limitación pudieron incluso cubrir la rueda de prensa del presidente encargado Juan Guaidó y luego retirarse sin mayor problema cosa que no ha pasado durante las últimas siete semanas cuando incluso hemos tenido que entrar a escondidas al Palacio Legislativo hemos tenido que entrar con ayuda de diputados etcétera por el cerco porque hay que decirlo así el cerco que ha puesto la Guardia Nacional Bolivariana alrededor del Palacio Federal Legislativo en las últimas semanas muy distinto a lo que se vivió esta mañana y a lo que se ha vivido durante esta visita de Michelle Bachelet han sido muy abiertos con nosotros con la prensa así es gracias a nuestro periodista Luis Alejandro Laya continuamos con más allí va a estar él y va a cubrir lo que es esta rueda de prensa de la señora Bachelet cuando son las seis o ocho minutos hora Caracas y hora Costa Este quiero saludar a José Miguel Vivanco director de la División para las Américas de Human Rights señor Vivanco bienvenido buena tarde gracias por acompañarnos buenas tardes Dania un placer estar con ustedes usted decía ayer en su cuenta de Twitter que difícilmente se podían producir mejoras en derechos humanos en Venezuela si Bachelet se limitaba a celebrar reuniones a puertas cerradas con jerarcas del régimen esto no ha sido así tanto ayer como hoy ha tenido la oportunidad la alta comisionada de reunirse con familiares de víctimas de presos políticos de ONG me impactó tengo que decirle una entrevista que hice en la primera parte del programa con Susana Rafali que es como bien frontal y clara y habló de ese contacto humano que se tuvo con la señora Bachelet y que ellos no se lo esperaban ¿cree usted que esto pueda traer entonces de alguna manera mejoras dentro del campo de los derechos humanos en Venezuela? no lo sabemos aún creo que es prematuro arrancar conclusiones de lo que ha sido esta visita la visita de cualquier manera ha estado caracterizada por reuniones a puertas cerradas tanto con autoridades de gobierno de Maduro como con líderes de la oposición algunos familiares y representantes de la sociedad civil creo que la presencia de Bachelet es un acontecimiento histórico de la mayor importancia el hecho de que por primera vez el régimen desde los años de Chávez hasta ahora que jamás ha permitido la presencia de una autoridad internacional en materia de derechos humanos en el marco de Naciones Unidas o de la OEA haya permitido esta vez que la alta comisionada visite el país pero para que esa presencia tenga un impacto real creo que también es importante aparte de estas reuniones el que ella pueda constatar la realidad en la que viven los venezolanos y especialmente aquellos que han sido víctimas del régimen tanto en las prisiones como prisioneros políticos que hay cientos de prisioneros en condiciones infrahumanas en las cárceles de Venezuela como también la población que está en los hospitales pero también en las calles y creo que habría sido muy importante sostener entrevistas no supervisadas es decir privadas con prisioneros políticos es decir creo que el que la alta comisionado hubiera podido realizar actividades que usualmente están prohibidas por la dictadura de Maduro habría logrado un impacto importante yo no sé aún cuáles van a ser las consecuencias de este viaje de Michelle Bachelet a Venezuela cuáles serán sus conclusiones las conoceremos esta noche pero ojalá que este esfuerzo que se ha hecho por lograr su presencia durante 48 horas tenga resultados y se concrete en mejorías tangibles para los venezolanos es decir usted concuerda con el presidente interino con Guaidó que se lamentaba hoy de que la señora Bachelet no hubiese tenido más presencia de campo ese contacto que usted señala por ejemplo con presos políticos con visitas no supervisadas poder palpar con su presencia esta realidad que muchos conocemos yo creo que eso es un punto válido esta no es una una visita de un jefe de estado a un país desde luego buena parte de las reuniones que ella ha sostenido se pudieron celebrar en Ginebra o también vía Skype con familiares que no pudieran trasladarse hasta Ginebra acá se ha luchado muchísimo no solo en Venezuela sino también por parte de la comunidad internacional y recordemos que ha sido el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el que le ha exigido a Michelle Bachelet al igual que el grupo de Lima un informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela y para elaborar ese informe se requiere visitar Venezuela el visitar al país en un cronograma de apenas 48 horas es reducido y sobre todo ir solamente a la capital pero al mismo tiempo limitar sus actividades a reuniones a puertas cerradas me parece que no es el ideal y tratándose de una dictadura tan cruenta que ha hecho tanto daño en Venezuela habría sido muy importante que la alta comisionada también pudiera constatar esa realidad en el terreno cuestión que veo difícil que a estas alturas se pueda dar era era previsible que funcionarios del régimen se reunieran con Michelle Bachelet finalmente permitieron su llegada pero acaso hubo exceso de rostros de encuentros por ejemplo Tarek William Saad Michael Moreno Padrino López entre los más cuestionados muchos de ellos investigados y sancionados a nivel internacional si la alta comisionada como cualquier otra autoridad de derechos humanos realiza una visita a un país que está en las condiciones calamitosas como las de Venezuela con presos políticos con masivas violaciones a los derechos humanos y donde personajes o jerarcas claves del régimen se encuentran bajo investigación por parte de órganos internacionales tienen por lo menos denuncias muchos de ellos ante la corte penal internacional es inevitable obviamente que haya que reunirse con ellos el problema es que no sabemos que fue lo tratado porque la regla que ha sido la opacidad es decir no ha habido mayor transparencia de hecho en algunas de estas reuniones incluso se ha impedido el acceso a medios de comunicación independientes solo los medios oficiales para tomar las fotos y las primeras imágenes de reuniones que insisto ignoramos realmente cual fue lo que se trató en la reunión por ello es que me parece importante que se escuche fundamentalmente a las víctimas el viaje de la alta comisionada de derechos humanos no es un viaje de mediación acá el problema desde el punto de vista de derechos humanos no es la polarización entre dos sectores de la sociedad venezolana el problema central de venezuela son las violaciones masivas y gravísimas a los derechos humanos cometidas por un régimen que es un régimen represor y del otro lado están las víctimas y una autoridad de derechos humanos del calibre de 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 michel que ocupa la máxima autoridad en derechos humanos en naciones unidas debe enfocar esta situación con mucha objetividad pero siempre mirando el récord de derechos humanos desde el punto de vista de las víctimas cuando usted habla señor vivanco de de opacidad o falta de transparencia eh a quien nos referimos es decir habríamos esperado que parte de estos encuentros fuesen públicos o transmitidos en señal abierta y dania me refiero a algo muy sencillo durante 48 horas la alta comisionada de derechos humanos finalmente ha podido estar en venezuela un objetivo que ha costado eh eh mucho dolor si y grandes sacrificios lograr pero tú como periodista y ustedes en ntn24 como un canal eh que está excepcionalmente dedicado a a a contar minuto a minuto lo que ocurre en américa latina incluyendo por cierto en venezuela eh la verdad es que no hemos tenido noticias hay muy poco que reportar de las últimas 48 horas salvo imágenes donde hay una entrada hay una salida de 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 alguna reunión oficial o alguna reunión con algún eh representante de de la oposición en venezuela y el que no tengamos hasta ahora eh una una idea clara de lo que se ha tratado de lo que ella ha exigido a las autoridades eh el que ella no haya podido realizar una actividad de las que como señalo están prohibidas en venezuela como por ejemplo ir al helicoide ir a la tumba eh constituirse en la sede del SEBIN entrevistarse privadamente con con los eh con los eh presos políticos visitar una un hospital y reunirse privadamente por ejemplo con los médicos con los pacientes para constatar eh el volumen la envergadura del problema humanitario derechos humanos de venezuela me parece que es vital y eso lamentablemente no ha ocurrido bueno la prensa ha estado absolutamente limitada eh no 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 se le ha permitido acercarse tan siquiera ¿no? ahora en estas últimas horas eh debe la señora Bachelet como he dicho eh cuyo contacto con la prensa ha sido ninguno ofrecer declaraciones antes de partir o debe preservarse para la redacción y presentación de ese informe que se espera a partir de aquí y Dania yo te ofrezco una una variable eh a mi me parece que la transparencia es siempre el mejor concepto y el mejor consejo y en ese sentido eh ella tiene la obligación de presentar un informe dentro de dos semanas al consejo de derechos humanos en Ginebra pero ya que está en Venezuela y que se ha pasado 48 horas en el país de reunión en reunión creo que lo mínimo que se puede hacer es una rueda de prensa no una lectura de un documento una rueda de prensa eh como corresponde eh con todas las virtudes y y los defectos de una rueda de prensa es decir eh una oportunidad para que los medios de comunicación con total libertad eh le formulen preguntas eh a ella y ella pueda hacer comentarios libremente con amplitud con tiempo suficiente no a las carreras eh eh para tener eh una noción una una evaluación lo más eh amplia y yo diría eh genuina auténtica posible de los de las conclusiones que ella se lleva de estas 48 horas en Venezuela pues eh las horas que tenemos por delante nos van a decir eh señor Vivanco de qué manera va a ser esta rueda de prensa todos esperamos que sea precisamente como usted señala una rueda de prensa eh de verdad con preguntas y respuestas y no una mera declaración antes de tomar un avión ojalá y así sea muchísimas gracias como siempre José Miguel por estar con nosotros al contrario un placer estar con NTN24 vale buena tarde para usted y en nuestros estudios en Caracas vamos ahora a esta parte ¿no? quería el análisis la perspectiva desde afuera de un hombre como José Miguel Vivanco que sigue de cerca la situación eh cuyo eh organismo además ha eh preparado y presentado diferentes informes pero la visión como la tuvimos al principio eh de Susana Rafali eh que estuvo en este encuentro del día de ayer ahora nos acompaña Carmen Bracho de Castillo ella madre de Miguel Castillo un joven de 26 años que se convirtió en la víctima número 50 de la brutal represión eh a las protestas del año 2017 señora Carmen buena tarde muchísimas gracias por acompañarnos buenas tardes y Dania gracias por invitarme a poner la situación de los padres de las víctimas del 2017 y del 2014 entiendo señora Carmen que usted estuvo ayer en este encuentro eh con la alta comisionada para los derechos humanos eh con quienes estuvo allí eh como sintió usted este encuentro fíjate nosotros éramos un grupo de 23 mamás o papás de los 306 fallecidos por por la represión eh en los cuales hicimos un escrito donde le explicábamos a ella como eh fue un ataque sistemático y brutal a los muchachos que estaban manifestando porque nunca fue a partes del cuerpo como las piernas siempre fue a tirar a matarlos y siempre hubo implicados eh miembros de el ejército la guardia nacional las policías o los colectivos en ese en este ahí hicimos esa presentación y lo otro que le decíamos a ella era la forma en que nos siguen violando los derechos a nosotros los padres como víctimas directas porque la impunidad es brutal desde octubre del 2017 que Tarek Williams se posesionó como fiscal todos los expedientes están guardados en mi caso ni siquiera una copia del expediente para yo poder actuar en instancias internacionales no me dan copia ayer Tarek Williams después que salió de la reunión con la doctora Valet Chichelet dijo que casi el 80% de los casos estaban resueltos que habían expedientes listos solo hay 8 casos que han pasado a juicio el resto estamos como el primer día y aquí hay casos desde el 2014 o sea es durísima la impunidad nos siguen violando los derechos vamos a los tribunales nos suspenden los juicios en mi caso no el de otros compañeros la gente que viene del interior es peor con el problema del efectivo de la gasolina es muy difícil que vengan y cuando vienen les suspenden la audiencia no hay traslado cualquier excusa con tal de no proceder en el caso de Miguel ni siquiera ni siquiera han llamado a juicio nada absolutamente nada ¿tuvo usted la oportunidad de hablarle de su caso en particular? sí todos tuvimos un momento de expresarle nuestro nuestra experiencia nuestros sentimientos porque le dijimos a ella les vamos a decir cómo cambió nuestra vida desde el día que nos mataron a nuestros hijos todos hablamos todos pudimos expresarlo en mi caso se lo dije le dije no puede ser que mi hijo un comunicador social porque mi hijo no era ningún vago ningún delincuente ningún drogadicto como llegó a decir Dios de Agocabello que eran los muchachos no mi hijo era un profesional de la comunicación social que ese día no pudo pasar a trabajar porque no había transporte en ese caso le disparó un guardia nacional una metra de plomo de dos centímetros yo se lo expliqué yo le dije se supone que en las manifestaciones eso está prohibido entonces le dije entiéndame usted como madre y como mujer lo que es que a uno le quiten un hijo que está completamente sano con un futuro por delante Miguel estaba arreglando sus papeles para irse a hacer un posgrado Miguel quería ser periodista deportivo eso fue su sueño toda la vida y se lo cortaron me cortaron a mí parte de mi vida Miguel era mi compañero él era el menor de mis tres hijos cada padre pudo explicarlo y realmente te voy a te voy a manifestar algo la doctora Bachelet se sintió conmovida ante nosotros o sea nosotros es que somos una familia desde hace dos años y cuando uno se afecta mira todos todos estábamos muy afectados directamente a remover cómo mataron a nuestros hijos cómo la indolencia y ella estaba bien afectada también ella nos manifestaba que ella podía entender que la gente no tuviera la misma por siempre lo que no podía entender es que mataran a jóvenes que estaban expresando por la libertad que querían un país diferente nosotros en general en el grupo que estábamos sentimos a la doctora Bachelet conmovida realmente esperamos y se lo pedimos nosotros como padres le hicimos tres petitorios a ella uno es que se instale una comisión investigativa de nuestros casos nuestros casos están todos como te dije archivados segundo que se instale una comisión permanente de la de la comisionada no solamente los asesores que vienen y se van sino una comisión y por último que exigiera al gobierno que no nos persiga que no nos amedrente por ejemplo los papás de Neomar se tuvieron que ir del país el papá de David Vallenilla se tuvo que ir del país porque los amedrentaban los perseguían entonces estábamos pidiendo que no nos amedrenten que no nos persigan ya demos suficiente con el dolor que tenemos que nos quiten un hijo para que encima nos tengan con esas sobras que si nos van a buscar que se viene el sebin que se viene entonces es muy duro todo eso se lo pedimos a ella y en mi caso particular le dije por favor que nos ayudara en ese aspecto porque yo en este momento no creo en la justicia venezolana la justicia venezolana está politizada que le pedíamos que por favor ella en su informe en la misma línea del informe de marzo lo mantuviera en el informe de marzo fue muy clara porque nos entrevistaron directamente a nosotros las personas que ella manda y nos hicimos varias reuniones y ella nos entrevistaron a mi me están entrevistando desde octubre del 2017 igual a todos los padres del año del 2017 del 2000 claro la interrumpo porque algún compromiso por parte de ella a estas peticiones que ustedes le hicieron si si nos dijo les tengo una noticia se quedan ahorita dos funcionarios míos aquí y vienen dos más van a estar por lo menos tres o cuatro meses acompañándolo y documentando todos sus casos yo aspiro poder establecer una oficina de derechos humanos de la ONU aquí en Venezuela lo cual nos dice a nosotros que la situación de los derechos humanos en Venezuela realmente es grave para que ella esté estableciendo eso o sea tenemos esperanza sabemos que ella no tiene la varita mágica para resolver los problemas como se lo dijimos nuestros hijos no nos los van a devolver pero queremos justicia que es lo único que pedimos lo único que podemos pedir en este momento por nuestros hijos es justicia ya no nos queda otra y que no se vuelvan a repetir más muertes de jóvenes porque este año han habido muertes o sea hasta cuándo entonces todo eso se lo pedimos a nosotros y ella se comprometió a tratar de que de que eso fuera posible entonces le dijimos que por favor este nos apoyara en eso se sintieron escuchadas señora carmes sintieron que realmente conectó con ustedes y que entendía su dolor el planteamiento la tragedia que han vivido fíjate en el caso de nosotros como madres y padres que estábamos ahí de víctimas de muchachos asesinados sentimos que ella fue afectiva con nosotros hizo conexión con la emoción de nosotros este incluso nosotros terminamos cantando el himno nacional porque nosotros consideramos que nuestros hijos son o sea lucharon contra el yugo y entonces consideramos que teníamos que cantar el himno nacional y ella en ese momento estuvo bien conmovida y al terminar eso ella se acercó y nos abrazó a todas y nos dijo que no perdiéramos la alegría de la vida que lucháramos por nuestros hijos que eso nos iba a mantener con vida que la justicia en algún momento va a llegar pues quiero agradecerle señora Carmen quiero agradecer estos minutos quiero agradecer que haya compartido con nosotros lo que pasó puertas adentro de ese encuentro ayer en la universidad metropolitana lo que fue su experiencia su sentir en este encuentro que han sostenido con Michelle Bachelet muchísimas gracias por estar aquí gracias a ti y Dania por oír la voz de nosotros de los padres y representantes de los muchachos asesinados muchas gracias y Dania siempre 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 van a tener un espacio en NTN24 muy buena tarde con esto quiero saludar en nuestro centro internacional de noticias a Rosana Barreras miembro de esta delegación de una de las dos personas que está siendo señalada y a quien le agradezco que esté con nosotros para hablar sobre este tema y qué es lo que está pasando Rosana gracias por estar aquí buenas tardes y Dania ¿cómo estás? yo vamos a tratar de tener preguntas respuestas cortas para abarcar este tema que es tan complicado y vamos a tratar de explicarle a nuestra teleaudiencia lo que ha ocurrido ¿cuándo llegan ustedes a Cúcuta? nosotros estamos en Cúcuta a partir del 22 de enero ¿por qué les designa el presidente interino Juan Guaidó a ti y a Kevin Rojas y cuáles son las funciones que se le asignan? bueno nosotros somos designados el 24 de febrero debido a la contingencia que se estaba viviendo pues empezaron a llegar gran número de efectivos militares a la ciudad de Cúcuta y bueno somos designados debido a ello por nuestra cercanía estábamos en el Táchira y pues el conocimiento de Cúcuta pues era un manejo más sencillo y pues la idea era que cumpliéramos funciones de estar asistiendolos de manera en los temas de salud estar pendiente de cómo iban a ser tratados y además de qué estatus se le iba a dar aquí con el gobierno colombiano hasta ese momento las caras visibles que habíamos visto en Cúcuta por parte de Venezuela atendiendo todo lo que allí ocurriera eran los diputados Gaby Arellano y José Manuel Olivares ustedes actuaron juntos tuvieron encuentros hicieron enlaces ¿cómo funcionó eso? ahí se dividieron las tareas el diputado José Manuel y la diputada Gaby ellos se encargan de ese momento de la ayuda humanitaria y nosotros del tema de los militares ¿cuándo tuvieron ustedes información de que Inteligencia de Colombia había abierto una investigación por el trato o el manejo de los fondos con que se atendían a los militares? estamos esperando aún comprobar eso de que había una investigación por inteligencia colombiana de todas maneras según tengo entendido la fiscalía es la que se encarga de señalar en donde se hacen investigaciones y pues ahorita lo que hicimos fue solicitar a la fiscalía que estudie todo este caso vamos a hablar Rosana de los hechos en sí de cuántos militares estamos hablando es decir una de las cosas que se ha hecho pública es que se pasaba relaciones para atender a más de mil funcionarios y que luego resultaron ser 700 no bueno vamos a empezar por algo que yo quisiera comentarte y es que nosotros estamos haciendo todo esto en base a un artículo que salió el viernes del pan and box cierto este no es no es para nadie un secreto que los únicos beneficiados han sido los del equipo del dictador que a partir de ese momento que sale esto no ha dejado de salir cada uno de sus secuaces a dar opiniones y a señalar no solo a mí no solo a Kevin señalan al presidente y ponen en tela de juicio su pues pues su investidura y realmente su único interés que es que Venezuela sea libre entonces basado en que estas averiguaciones o estas suposiciones que hace el periodista que nunca me toma en cuenta para ver si la información es cierta o no entonces creemos que esto es parte de una estrategia del castrochavismo que hace esto porque no solo son emisarios del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela también en Colombia pero ya vamos por parte pero te voy a claro pero el periodista hace una investigación hace una denuncia por datos que le llegan de desvío de fondos o malversación de fondos claro por supuesto y por eso estamos aquí precisamente el mismo viernes nosotros nos comunicamos con presidencia para que nos nos separaran de nuestro cargo y pudieran hacer las averiguaciones porque nosotros somos una nueva generación que quiere las cosas transparentes realmente aquí yo pudiera y si tuviese la forma de entregarles a cada una de las personas los soportes de las facturas de todo lo que se ha cancelado y la forma en que se solicitaban las donaciones lo haría con todo gusto realmente te digo las personas que llegaron en un inicio del 24 hasta el 9 de marzo lo que se hacía era solucionar los problemas graves que venían de salud teníamos problemas de personas con desnutrición pie diabético mujeres embarazadas cerca de dar a luz sin ninguna atención prenatal porque no solo eran los militares también eran sus familias habían niños entonces empezamos a dar la atención con respecto a estos casos claro pero vamos a tratar de organizar las cosas para que la gente pueda entender para hacer o para tener todas estas atenciones se necesitaba dinero ¿de dónde venía ese dinero? donaciones de empresarios colombianos y empresarios venezolanos que hacen vida en Colombia ¿en dólares o en pesos? en pesos ¿a dónde iba ese dinero? mira en un principio nos dieron elementos o sea en la primera reunión que tuvimos con Colombia ellos nos solicitan que quieren para los militares una muda de ropa porque muchos venían solamente con su uniforme y que cómo se iban a vestir o sea en un primer momento les dieron ropa y kits de higiene eso fue donado por las personas que nos entregaron esos artículos y eso pues estaba valorado en una en una suma de dinero pues claro pero cuando entra el dinero con el que hay que pagar hoteles y todo eso ¿a dónde entraba ese dinero? ¿había una cuenta? no 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 cuando por ejemplo una persona me dice tú llegas mira Rosana ¿en qué podemos colaborar para eso? mira hay que pagar tal hotel te paso el número de cuenta del hotel donde se están operando los militares o necesitamos pañales o necesitamos eso el porcentaje de dinero que se manejó en efectivo es mínimo a comparación porque casi todo se hacía directo a las consignaciones al hotel que eran los montos más elevados Rosana ¿hay facturas que soporten todos los gastos? sí señora ¿esas facturas fueron entregadas a la embajada para que se llevaran a la fiscalía de Colombia? hay una reunión que se tiene con la embajada de Venezuela con funcionarios de la embajada se le entregan facturas en esas facturas entiendo no hay originales ¿quién tiene originales de factura? que es la denuncia que además hace Pan Ampós no, mira para la embajada se entrega una relación de cuentas a la relación de cuentas yo no entrego las originales porque las originales son para entregarlos a quien me debo yo soy representante de presidencia una delegación de presidencia y realmente eso debe entregarse a presidencia hicimos la interacción con la embajada porque de verdad no dependíamos de la embajada dependíamos directamente de presidencia y la información se llevaba directo hacia allá y precisamente en la solicitud del presidente Guaidó el día 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 que solicite una investigación claro por supuesto porque es que esa es la diferencia entre nosotros y los 20 años de corrupción del gobierno revolucionario que la primera duda que haya debe haber una investigación y por eso nos separamos de nuestro cargo y por eso hoy estoy aquí para dar la cara porque todo es transparente que decir por ejemplo a quienes señalan que no hay por lo menos no se han presentado originales de factura que hay facturas sin sellos que hay facturas que tienen la misma letra en diferentes facturas o de locales distintos no bueno realmente no sé de ese tema de locales distintos lo que te digo es que por ejemplo las facturas originales obviamente en el momento en que me llame la fiscalía pues obviamente las voy a llevar además de los de el manifiesto de huéspedes que tienen los hoteles todas estas cosas porque es importante que quede claro quienes se hospedaron allí este con respecto a lo de los temas de la letra me parece demasiado extraño ese comentario pero igual si tuviésemos que revisar este ese tema se haría con todo gusto igual hay hay en disponibilidad de que vayan a los hoteles y verifiquen la información quiero de todas maneras comentar que en Cúcuta la oferta hotelera no es muy grande pues sabemos que Cúcuta es una ciudad mediana que nos ha recibido de manera increíble porque de verdad que hay que agradecerle al pueblo colombiano todo lo que ha hecho pero quiero decirte que en el hotel donde se están hospedando Villa Antigua y Amaruc son del mismo dueño y Cínera Basconia y Acora son del mismo dueño que nos prestaron los servicios para ser los dos ¿ustedes pagaban todos los hoteles? no solo los que mira pasa lo siguiente y eso que era algo que te quería comentar el tiempo del 24 de febrero no lo que pasa es que es una historia muy larga del 24 de febrero este al 9 de marzo Acnur empieza a recibir a todos ellos que los llaman solicitantes de refugio empieza a recibirlos luego el 9 de marzo dice superaron este lo que nosotros podemos pagar y entonces el 9 de marzo dice Colombia nos dice nosotros no podemos cancelar eso ustedes deben hacerse responsables las personas que vienen con familias las van a llevar OIM a los centros de migrantes y los hombres solos tienen que hacerse responsables ustedes y empiezan a hospedarse en el hotel Sinera y de allí empieza a crecer el número a 147 personas que tenemos 116 en el Acora y el resto que se encuentran entre el Amarok y Villa Antigua tenemos me queda un minuto escasamente una de las críticas que se ha hecho es que tanto tú como Kevin se alojaban en el Hampton Inn quizá el hotel más caro que hay en Cúcuta ¿por qué si hay otros? No mira el tema es que nosotros no escogimos el hotel ¿cómo que no escogieron el hotel? ¿y quién lo escogió? Llegamos a Cúcuta el 22 de enero y empiezan a haber problemas de seguridad es bien sabido para todos que han habido cantidad de miembros del SEBIN y del DIGENCIN y del FAES que se encuentran en Cúcuta operando para hacer investigaciones de qué hacemos qué no hacemos y eso y empiezan las amenazas es tanto que hay unos que son detenidos y deportados entonces por cuestiones de seguridad nos dicen toda la comitiva debe colocarse en un solo hotel con decirle que yo ni siquiera me quedaba en hotel al principio ¿y el que quedaba? ahí estaban los demás me quedaba en casa de un conocido para ahorrar ese gasto pero las facturas del Hampton son altísimas no señora si usted se pone a ver analice las facturas vamos a tener una segunda parte claro analice las facturas y verá que son de un mes y además no nos esperábamos Kevin y yo también pagamos gastos de otras personas lamentablemente el tiempo en televisión a cosa creo que vamos a tener que hacer una segunda parte son muchas cosas las que se han dicho sobre este caso hay y me robo un minuto ustedes han separado lo que es el pago en los hoteles de los militares en relación a la ayuda humanitaria sin embargo hay fotografías hay una fotografía cuando fue Pompeo que me llamó la atención donde apareces tú justo delante del Ester Toledo y en los galpones donde estaba la ayuda humanitaria ¿por qué esa relación si no tenían nada que ver? mira durante durante estos meses hemos tenido que hacer muchísimo más es un trabajo voluntario pero hemos tenido que colaborar en todos los aspectos hay días en los que le pedía colaboración le pedíamos colaboración a ellos como también ellos a nosotros y nosotros colaboramos en cualquier necesidad que tuviese si tomábamos que acomodar una mesa tenemos problemas con el gráfico si teníamos que acomodar una mesa para la visita era simple compartíamos el trabajo de la ayuda humanitaria por eso porque compartíamos el trabajo o sea si ellos necesitaban de mi colaboración ahí estaba realmente esto he hecho en 12 años desde el movimiento estudiantil hasta ahora el que me necesite puede contar conmigo y más si es para liberar a Venezuela hay una investigación o se ha solicitado una investigación en fiscalía y tú estás dispuesta a llevar todo lo que se requiera dentro de esa fiscalía por supuesto eso es lo que nos va a caracterizar la transparencia gracias Rosana gracias por estar aquí lamento no tener más tiempo gracias por acompañarnos llegamos al final del programa gracias por estar allí los espero la próxima semana con la cobertura que haremos además de la asamblea general de la organización de estados americanos en Medellín tengan todos buena tarde gracias Gracias por ver el video.